Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Aviarios Animal. Hoy como podéis ver estamos aquí con la parejita que tenemos en el mini aviario de aquí de donde vivo en tres semanas y si nos giramos tenemos también a la parejita de Manolito y Manolita la cual ahora Manolita está una temporada bastante encelada porque ayer ya me puso un huevo de cero otra vez, ya he visto al macho pisarla varias veces pero aquí no las quiero poner a criar por el simple motivo de que yo ahora dentro de dos semanas ya tengo los exámenes finales y termino y ya me voy al pueblo ya no se pueden quedar aquí, se ven ya todos para el pueblo, para el aviario grande entonces pues quiero esperarme a que pase una cosita que ahora os voy a comentar y luego ya les buscaré un nido y veremos a ver si conseguimos sacar crías de Agaporni pero bueno, quedaos hasta el final del vídeo porque os vamos a contar una cosita que está pasando aquí bastante especial bueno, venimos por aquí, como sabéis esta parejita tenía cinco huevos de los cuales uno estaba claro y tenían cuatro para nacer como sabéis esta parejita anteriormente se le han muerto los pichones a nada, a un día o dos de nacer lo cual a mí ya me dejaba con la mosca detrás de la oreja de que algo estaba pasando pero como solo había sido una puesta y un huevo separado pues no le había hecho mucho caso y ahora estoy viendo por qué esta me vacía tan rápido el comedero porque mirad lo que hace estas semanas que estaba ya incubando y el macho era el que comía no pasaba nada, pero esta semana enseguida se le nota pues bueno, los cuatro huevos que tenían les tocaban hacer viernes, sábado, domingo y lunes y yo me iba el viernes y volvía el lunes como todos los fines de semana el viernes me fui y no había nacido nada y yo ya pues digo, no sé, a lo mejor se retrasa un poquito porque yo me fui a media mañana y yo digo, bueno, vamos a ver total que yo vine el lunes y solo había un pichón que por el tamaño yo creo que nacería el sábado y nada, estaba con el buche lleno, le puse comidita la hembra le daba de comer, perfecto y los otros tres los mire y estaban abortados a nada a uno o dos días de nacer ¿qué pasó el martes? el martes por la mañana vine antes de irme al instituto y vi que el pichoncito lo notaba yo ya muy débil con el buche lleno la hembra no paraba de darle de comer pero yo lo notaba más débil, que no levantaba cabeza y a mediodía cuando vine pues estaba muerto con el buche lleno eso a mí ya me dio mucho que pensar y lo cual me hizo ponerme a investigar qué podría pasar aquí y llegué a la conclusión de que tienen E. coli una enfermedad de escoliasis, ¿vale? E. coli, que es un hongo que padecen los pajaritos alguna vez pueden tenerlo y yo ya no sé si es que ha sido al tenerlos aquí en la ciudad si les he dado hierba de aquí puede estar más contaminada que la del pueblo, del campo que no les echan nada yo ya no sé el por qué pero lo que sí sé es que es eso porque son los mismos síntomas de que los pichones se mueren con el cuello torcido y los pichones se abortan dentro del huevo así que nada porque el pichón me lo encontré con el cuello torcido cuando te encuentras un pichón con el cuello torcido a pocos días de nacer de 4 o 5 días, no llega nada a la semana pues eso es por E. coli entonces, ¿qué hemos hecho? pues como veis no tienen bebedero y es que ayer no os pude grabar cuando empecé el tratamiento pero les he empezado ya el tratamiento tanto a estos dos como a estos dos que están aquí que como están en contacto con los otros pues los vamos a los tratamos a todos por igual para que así no no pase nada y estén todos sanos porque aquí también he visto a veces blanditas y también puedo sospechar que serán pueden tener también la E. coli entonces, ¿qué tenemos por aquí? pues tengo los dos bebedros de 40 mililitros preparados y ¿qué les vamos a echar? pues he estado mirando y lo más viable que he encontrado es el tabernil doxicilina ¿vale? doxicilina que como veis tengo aquí apuntado ya que son 7 gotas por 100 mililitros esto como son 40 mililitros los vasitos estos ayer les coloqué ya no sé hablar ya les coloqué 3 gotas a cada bebedero y se lo puse esto hay que cambiarlo diariamente entonces ahora se lo acabo de vaciar me he puesto aquí el agua otra vez nueva se lo puse ayer por la tarde hoy por la tarde otra vez nuevo y así todos los días durante 5 días que dura el tratamiento es lo que le vamos a estar haciendo el tratamiento para curar la E. coli así que nada dentro de una semanita ya iremos viendo el avance y a ver si así ahora cuando les pongamos nido a estos no tienen problemas en el nacimiento y les podemos llegar a hacer una última apuesta a estos así que nada amigos sin más dilación vamos a echarles ahora las gotitas y les colocamos el medicamento de olla también estuve viendo había varios medicamentos más pero había uno que por ejemplo solo era con receta médica otro era en veterinaria también con receta médica y yo como no no los llevo al veterinario ni nada no los voy a llevar porque también sé lo que son y con esto también se podía tratar eran varios medicamentos y vamos a colocar las tres gotitas una dos tres y ahora por aquí una dos y tres vale ya tenemos cerramos el cacharrito a ver si puedo con una mano sí que como podéis ver es el tabernil de 100 miligramos que ahora la cajita se me ha caído pero bueno ya ahora la recogeré así que nada colocamos por aquí la tapita del primer bebedero y se la colocamos a estos a ver que manolita tiene sed a ver que no estaba grabando estaba tiene sed no sé el por qué porque estaba tenía el bebedero hasta hace un momento pero bueno ella es así ahora el otro me cae muy bien perfecto a ver ahora la tapita de este y para la parejita de canarios preciosos que tenemos por aquí a ver por aquí está está listo por ahí sí pues nada aquí estaría ya los dos con su tratamiento Margarita sigue bebiendo si me gusta si estás siguiendo el tratamiento muy bien como ha dicho tu médico que soy yo vale porque yo no sé si sabéis pero estoy en camino para de estudiante de veterinaria así que nada todo esto pues como me gusta pues también sirve para ir aplicándolo para el futuro así que amigos ya sabéis que si queréis si tenéis alguna duda o algún consejo también para la E.coli pues nos podemos ayudar entre unos y otros y nada de momento yo este es el tratamiento voy a probarlo y a ver que tal funciona así que nada amigos vamos a dejar el vídeo por aquí y ya sabéis si os ha gustado el vídeo de como tratar la E.coli o también podría valer para salmonellosis pues nada déjalo suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y ya sabéis si tenéis alguna duda algún consejo o algún saludito que queréis que os den dejadlo por comentarios que yo enseguida os contestaré así que nada amigos un saludo y hasta la próxima chao chao